Se viene adelantando por parte de la Policía Nacional desde el Grupo de Protección al Turismo y Patrimonio Nacional acciones para que los turistas que llegan a Ocaña en época de la Semana Mayor sientan garantías en su seguridad y disfruten al máximo de los diferentes senderos. Se viene haciendo diferentes coordinaciones con las diferentes autoridades con el fin de garantizar al turista, garantizar a todos la estadía en el municipio de Ocaña. Pues es de gran importancia que el turista se sienta ameno con las diferentes actividades religiosas, con los diferentes senderos ecológicos, todo en restablecer y garantizar una buena movilidad, una buena seguridad y que pasen una buena semana. Como es hábito en las celebraciones religiosas de la ciudad, se contará con el acompañamiento por parte de la Policía Nacional para garantizar la seguridad de todos los fieles. Pues de igual forma se toma coordinación con los diferentes, con arquidiócesis, con el fin de verificar cada una de las actividades religiosas que va a celebrar cada una de las iglesias y de esta manera pues disponer directamente por el comando de distrito, pues unidades en cada una con el fin de que haya acompañamiento y seguridad en cada una de las diferentes procesiones, de las diferentes celebraciones religiosas, todo esto. De igual forma, la diócesis y la Secretaría de Turismo vienen promocionando la Ruta de la Fe, que busca que los ciudadanos realicen un recorrido por cada una de las diferentes iglesias de la ciudad. La Ruta de la Fe es una invitación que se hace directamente de la arquidiócesis y directamente de la Secretaría de Turismo para establecer Ocaña como un sitio, un gran sitio de interés turístico. Entonces, pues la importancia de que vayamos paso a paso conociendo cada una de las iglesias y de esta manera pues ver y reconocer estas diferentes celebraciones religiosas enfocadas a la parte católica, a las celebraciones católicas. Estas son las acciones que se vienen adelantando por parte de las autoridades y que buscan fortalecer la seguridad para hacer de Ocaña un sitio turístico reconocido a nivel nacional. La Escuela de Turismo Gracias por ver el video.